Vamos a presentar en estos momentos esta denuncia a fin de que la Fiscalía busque los responsables directos y se les haga cumplir. Y para eso están todos los documentos en el Seguro Social. Vayan, pídanlos, investigan antes de empezar a decir cosas por decirlas. Luego del aviso presentado ante la Fiscalía General de la República para iniciar investigación por supuestas irregularidades de licitación, contratación y construcción del hospital, donde según funcionarios de gobierno no contaban con los acuerdos y autorizaciones válidas para el proceso. Entonces este acuerdo no contaba con plenos poderes. Hemos hecho una investigación con Cancillería y hemos visto que este no pasó por ahí. Y de hecho de eso surgió un acuerdo sumamente lesivo para la institución. Como antecedente existe la firma de un convenio, un acuerdo entre UNOPS y el gobierno de la República firmado por Vice Canciller de la República en el 2007. Según el exdirector de la institución, el convenio estipulaba que la empresa encargada daría asesoría en todos los procesos relacionados al hospital, acuerdos que están previamente autorizados. Con autorización y con plenos poderes de parte de la Cancillería, el anterior director, el doctor Flores, firmó un acuerdo marco entre el Seguro Social y la UNOPS con el afán de que UNOPS nos proveyera al Seguro Social de cierta asesoría técnica. Según manifestó ayer el secretario jurídico de la presidencia, el costo de la obra incrementó del presupuesto inicial, adeudando a los proveedores. Un contrato que empezó con 69 millones de dólares, después pasó a 83 millones de dólares y estamos ahorita casi alrededor de 120 millones de dólares. Tenemos alrededor de 22 proveedores que no han sido pagados por la empresa contratada. Se ha señalado que hay algunos problemas con pagos a proveedores y otras cosas. Las cuales deben ser solucionadas. Pero para esto es necesario que la señora directora del Seguro Social responsablemente haga lo que la lógica demanda. Por favor, señora, siéntese a platicar con el representante del NOPS en El Salvador y escuche cuál es la problemática. El ex titular del Seguro Social solicitó que se efectúen auditorías e investigaciones que aclaren los señalamientos en su contra. A mí no me preocupa que me auditen. Si eso es natural, es obligación de todo funcionario presentar todos los documentos requeridos por la Corte de Cuenta para que nos auditen. Esto se debe a que hay muchos problemas generados por el gobierno que opacan su funcionamiento, que opacan su accionario. Y como se aproxima el proceso electoral, necesitan levantar cortinas de humo para tapar esos problemas generados por ellos. Para El Noticiero, Yesenia Aguilar.